Es un amor tan diferente Las esperanzas han roto en pedazos una ilusión Ahora me encuentro en un mundo sin sentido Mundo de apariencias y sin latidos Mundo de ilusiones y sueños rotos No quiero otro amor, ya no quiero otro Si lloras porque el sol se ha escondido Lloras por tener el corazón herido Lloras por no poder amar Tus lágrimas, las estrellas No te dejarán admirar Escúchame, corazón Necesito tener tus besos Abrázame, por favor Necesito tener tu amor Escúchame, corazón Necesito tener tus besos Abrázame, por favor Necesito tener tu amor Noche de insomnio y desesperanza Comprendí que nos queda nuestra amistad Quien tiene una amiga tiene un tesoro Te doy mi amistad Te doy mi amistad, te lo entrego todo Te doy mi amistad, te lo entrego todo Horas enteras junto al teléfono Esperando una llamada y oír tu voz Como hago entre mis manos, te escapas de mi lado No quiero perderte, ya que has marchado Si lloras porque el sol se ha escondido Lloras por tener el corazón herido Lloras por no poder amar Tus lágrimas, las estrellas No te dejarán admirar Escúchame, corazón Necesito tener tus besos Abrázame, por favor Necesito tener tu amor Escúchame, corazón Necesito tener tus besos Abrázame, por favor Necesito tener tu amor Escúchame, corazón Necesito tener tus besos Abrázame, por favor Necesito tener tu amor Escúchame, corazón Necesito tener tus besos Abrázame, por favor Necesito tener tu amor Escúchame, corazón Yo te los pido, por favor Besos, abrázame, por favor Necesito tener tu amor Escúchame, corazón Necesito tener tus besos Abrázame, y abrázame Yo te los pido, por favor Escúchame, corazón Necesito tener tus besos Abrázame, y escúchame Mi corazón Escúchame ¿Qué te los pido, por favor? Gracias.